Llegaste a Talleres, un club de una categoría inferior a la que estabas jugando, pero por ahí está un club que se puede decir que sirve más como vidriera también. Sí, la verdad que, como digo siempre, es un parco lindo en mi carrera, es un club muy importante en fútbol argentino, que lamentablemente está en esta categoría, que no se merece estar, y bueno, vinimos a tratar de darle una mano para poder volver a Talleres, lo que se merece. Y de estos días que estuviste con el plantel, ¿qué clase de equipo viste? ¿Cómo se están preparando ustedes para la temporada? No, bien, bien. La verdad que hay un plantel muy bueno, creo que hay buenos jugadores, sobre todas las cosas, los chicos que tienen muchas ganas de sacar esto adelante, que es lo más importante. Lamentablemente tenemos que cortar un poco la pretemporada por el tema clásico, pero bueno, tranquilo, tratando de hacer la mejor pretemporada posible para cuando arranquemos el 19 estar de la mejor manera. ¿Y qué hablaron con respecto al clásico de ustedes dentro del grupo? No, todo lo que significa jugar un clásico, es importante, es muy lindo para la ciudad, para la gente, no sé si hace dos o tres años, no sé cuál clásico, no sé. Entonces, es un lindo partido, por ahí no llegamos en las mejores condiciones que por ahí nosotros pretendemos, pero bueno, hay que afrontar, es lo que nos toca jugar, así que con muchas ganas esperando el domingo. ¿Y se lo puede tomar como un amistoso mazo, hay que salir a jugar como si fuera una final? No, no, hay que jugar como si juegan siempre los clásicos, con los dientes apretados, tratar de hacer lo mejor posible, como te dije recién, nosotros estamos en otra etapa, en plena pretemporada, estamos trabajando muy duro, por ahí no tenemos el ritmo que nosotros pretendemos, pero bueno, con el correr de los entrenamientos nos iremos poniendo mejor, y bueno, esperemos que el domingo sea un buen papel para dar una alegría a la gente. Bueno, lo último, ¿qué le podés decir vos al hincha de talleres que tiene esta ilusión de volver a la B nacional? No, por ahí que sigan apoyando como lo vienen haciendo siempre, ese apoyo inondicional que tiene, la verdad que a uno le ponen la piel de gallina, hablar de 30.000 personas en un argentino A es impresionante, así que ojalá que sigan con ese apoyo y nosotros trataremos de devolverle todo ese apoyo de dentro de la cancha. Muchas gracias.